El día 23 de febrero del año 1995 visité el depósito de locomotoras de Empalme Rivera, que en ese momento formaba parte de la concesión de Ferro Sur Roca. Este depósito de locomotoras se halla en la localidad de Avellaneda, entre la playa de kilómetro 5 y el patio Bullrich, a pocos metros del terraplén de la línea que de Constitución se dirige a La Plata por vía Quilmes. En esa ocasión pude ver cuatro locomotoras de Ferro Sur Roca operativas, entre las cuales estaban la Brian 8121 y tres General Motors GT22CW. La Brian 8121 fue obtenida de la conversión de una General Electric U18 numerada 8121 y transformada con equipamiento General Motors en la localidad de Alavarría. Tanto el motor como el generador, la cabina y parte de los capot corresponden a General Motors del tipo GP norteamericanos, que fueron adaptados al efecto sobre un chasis de General Electric U18, manteniendo los bogies, el chasis y los motores de tracción de la unidad original. De las tres GT22 que había en el lugar, solamente una, la 9019, lucía el esquema que Ferro Sur Roca empleaba por aquellos años, con la carrocería mayormente en color azul, bandas blancas y el logo de Ferro Sur en negro, enmarcado en una gran figura semi-oval de color blanco. Esta coloración iba siendo aplicada a las locomotoras que entraban a talleres y también fue aplicado a las tres Brian que produjo Ferro Sur. Por otra parte, las otras dos GT22 tenían el segundo esquema de ferrocarriles argentinos, en rojo, blanco y azul, y solamente la 9010 lucía el logo de Ferro Sur Roca en el capot largo, en el sitio donde habitualmente estaba la frase ferrocarriles argentinos. La otra GT22 era la 9061, que lucía un esquema muy desgastado de ferrocarriles argentinos y aún no tenía ninguna identificación de la empresa concesionaria. Esta locomotora es la misma que resultara años más tarde destruida en un choque frontal con un tren de pasajeros de Ferro Baires en Grumbay. Otra locomotora que se encontraba en el lugar, pero fuera de servicio y semi-desmantelada, era la General Electric U13 6037, que lucía el clásico esquema rojo-amarillo con techo bordó de ferrocarriles argentinos, pero ya muy desgastado y deteriorado. Aparte de algunos vagones de uso interno del ferrocarril, había en Palme Rivera dos coches de gran interés. El primero de ellos era el BP58, que utilizaba el personal de Ferro Sur. Este vehículo era un vagón postal WorkSport, que lucía los clásicos colores de ferrocarriles argentinos en rojo, azul y blanco, y también carecía de logos de Ferro Sur Roca. El otro coche que se encontraba en el lugar era una verdadera rareza. Se trataba de un antiguo coche eléctrico del ferrocarril del oeste, que había sido transformado a coche de uso interno. La numeración del mismo era 100008, y estaba pintado en un color rojo impecable. El mismo pertenecía a Ferro Expreso Pampeano, y había sido un vehículo del tren de auxilio de Darragaira. Este coche se hallaba a un costado del depósito de locomotoras, entre un furgón Z4 y otro vagón vivienda. Debido a que la ubicación del depósito de en Palme Rivera es muy cercana a la vía Quilmes del ferrocarril Roca, tuve oportunidad de captar a la General Motors G22 CWA 713, que arrastraba un tren local de TMR con destino a Plaza Constitución. Ya para ese momento se habían concesionado los servicios locales de la línea Roca a Transportes Metropolitanos General Roca. La G22 lucía un autoadhesivo con el logo de la empresa, sin embargo en los coches todavía podía verse el logo de Femesa. Espero que les haya gustado este video, muchas gracias por su atención, y en cualquier momento volvemos a reencontrarnos. ¡Gracias!